... Oye, y una pregunta, Javier, cuando tú separabas el bolígrafo como la carga genética de un organismo y el carácter, en ese carácter, yo recuerdo cuando estudié contigo genética en aquel curso memorable de Biología Humana, en ese carácter metías, que el ejemplo era tuyo, tomar un café con leche, y eso, yo me acuerdo que me revelaba frente a eso, decía, hombre, pero tomar un café con leche es fruto de una libre deliberación, de una libre determinación mía, que eso tenga una base genética, yo eso estoy, por supuesto, tiene una base genética en la medida que tiene una base biológica, y la base biológica la tiene porque el hombre es que es río, es que es un animal, pero entendido como determinación de la conducta, pero claro, tú dices que ni los más cerrados deterministas genetistas, que es una postura que nadie hoy defiende. Nadie defiende, a ver, ¿tenemos una tendencia biológica a una serie de comportamientos? Eso es lo que estudia la genética. ¿Eso significa que vas a tener ese comportamiento? Eso no es así, eso no es así, eso no te... Hay genes, por otro lado, es verdad que hay genes que si tienes esa alteración, vas a tener, y esto no es caso de comportamiento, vas a tener un fenotipo determinado, pues mira, si tú tienes una mutación, el gen BRCA1 y BRCA2, que se los da Angelina Jolie, el 90% de los individuos que tengan esa mutación, estadísticamente se ha visto que van a desarrollar un cáncer de mama y ovario. Entonces, ahí sí, pero ojo, te estoy hablando del 90% y creo que me estoy yendo un poco arriba, creo que la realidad es más baja, 80 y pico. Aún y todo hay un 15% de personas que van a tener eso y que no lo van a desarrollar, y al revés, personas que no van a tener la mutación y que lo van a acabar desarrollando. Entonces, y en el plano comportamental, este comportamiento, bueno, pues, al ser lo que llaman los genetistas caracteres poligénicos, es decir, van a intervenir muchísimos genes, pues intervinen más variables y precisamente esos son los más afectados por el ambiente. Entonces, ahí, pues, ahí me gusta el café con leche. El ejemplo que les pongo a mis alumnos es ser del Madrid. Eso es genético. Claro, entonces se ríen y digo, ojo, vamos a pensar un poco. Ser del, ¿cómo son, qué características definirían ustedes a una persona que es del Madrid? Se lo pregunto. Entonces, ahí entramos en disputa, pero, tú puedes, me da igual las que sean, me da igual las que sean. Y estás, entonces, estaremos de acuerdo que hay una serie de características que pueden estar moduladas bioquímicamente por unas moléculas en estos neurotransmisores en determinadas zonas del cerebro. O sea, cuando el famoso Prozac, ¿no? O los recaptadores de serotonina. Cuando tienes una, la gente que tiene depresión, se les dan unos medicamentos para quitar una molécula del espacio sináptico. Y parece que funciona. O sea, parece que es verdad que esa gente ve la vida de otra manera. Fíjate lo que estamos diciendo. Incluso la propia percepción vital la estamos modificando farmacológicamente. Luego, es lo que volvíamos antes, ese sustrato biológico, ese sustrato biológico sobre el que se sienta ese comportamiento. Actuar humano. Tú ponías como ejemplo y le decías a tus alumnos que los hinchas del Madrid o los aficionados del Madrid, o ser del Madrid, te referías al equipo, no a la ciudad. No, no, me refiero al equipo. Me refiero al equipo. Que ser del Madrid imprime carácter. Sí, tiene una serie de características. Y yo te... que se sienta y le decías a tus alumnos. Gracias por ver el video.